Hola que tal, bienvenidas un día más a este canal Hoy hago, no voy a hacer ningún maquillaje Como veis vengo con la cara lavada Porque quiero hablar de un tema Que me habéis preguntado muchísimo, muchísimo, muchísimo La blefaroplastia El tratamiento que me hice de Plexer En lo que es en los párpados Muchas de vosotras me mandáis mensajes En que si lo recomiendo Que estáis nerviosas o cagadas Por lo que se comenta o lo que se dice Entonces yo quería hacer este vídeo Para toda esa gente Que a lo mejor piensa hacérselo O no sé, o que tiene dudas Entonces quiero ser 100% honesta Traigo unas cuantas notas que quiero leeros Para que sepáis un poquito de qué va esto ¿Vale? El Plexer se trata de un láser de plasma De última generación Cuya finalidad es rejuvenecer el rostro Sin necesidad de cirugía A través de una técnica no invasiva Fiable y segura El Plexer está especialmente indicado Para los siguientes casos Voy a leer solamente unos cuantos Porque hay infinidad de zonas del cuerpo En el que se puede utilizar el Plexer Periorvial Peribucal Cuello Párpados Bolsas de ojera El resultado Nos venden que el resultado Al funcionar como un láser potente Y sus resultados son duraderos en el tiempo Nos dicen que para párpados superiores O sea, sé, en mi caso Tendría que durarme entre 5 a 10 años Una mierda Así tal cual Porque yo llevo 2 años Y ya hace bastante Que yo me veo la caída exactamente igual Después os haré un plano más de cerca Para que veáis Las patas de gallo Entre 3-6 años Y las agujas de labio Entre 3-8 años El cuidado Pre- y post-tratamiento Que también me preguntáis muchísimo Es importante evitar tomar el sol Unas dos semanas antes Y tres meses después del tratamiento Hay que usar una protección 50 De factor 50 Aquí pone los tres meses después del tratamiento Yo lo recomiendo siempre Si te vas a maquillar Usa una crema de protección solar debajo Y si no vas a maquillarte exactamente igual Más que nada Pues para evitar manchas de piel Etcétera Mientras persisten las costras Lavar la cara Con agua y jabón neutro Nada más Agua y jabón neutro Varias veces al día Hasta su caída No tengo más que leer Y ahora entonces os voy a A contar O sea, a decir mi opinión Yo hace alrededor de 2 años me lo hice Pensándome que pues Me vendieron la moto De que iba a ser genial Que yo iba a tener Esta zona de aquí súper bien estirada Tal, etc, etc Fui haciendo mis revisiones Y en las revisiones Me ponen lo que es un peeling Que ayuda a cicatrizar antes Y a que el párpado se contraiga Y quede bien estrellito Así que es verdad Que cuando yo cerraba los ojos Notaba esa tirantez Pero bueno Yo Me veía en el espejo Se lo preguntaba a mi marido ¿Tú notas alguna diferencia? Yo la verdad No me la notaba Había días que parecía que sí Y había días que no Como ves Os voy a acercar la cámara Para que podáis verlo A ver Miro en el visor Porque así puedo ver Como veis Yo tengo el párpado Totalmente encima Tengo un exceso de piel He preferido hacer este vídeo Sin maquillar Para que lo veáis Porque con el maquillaje Hay veces que No se nota tanto Y después Algo de lo que siempre me preguntáis Y si es verdad No sé si lo vais a poder apreciar En la cámara Que tengo Como pequeños Como No sé cómo decirlo Cada vez que apretaba el plexer Que es una costra Tengo la marca En todo el párpado ¿Qué pasa con esto En todo el párpado? Pues que a la hora de maquillarme Hay veces Que parece que me parche las sombras Al menos en mi caso Que me parchean las sombras Porque al tener Micro agujeritos Hacia adentro Como si fuera En vez de un badén hacia arriba Pues un badén hacia abajo Tengo que ir siempre a toquecitos Porque si no El párpado se me ve En zonas muchas más oscuras Y otras menos ¿Qué pasa con esto? Pues que si yo antes tenía un complejo Porque tenía un montón de piel En mi caso es genético ¿Qué pasa? Pues que si yo antes tenía un complejo Que tenía el párpado caído Ahora tengo el doble Una porque sigo teniendo el párpado caído Otra porque tengo Micro agujeritos En la piel Que se notan Si estás de cerca Y cuando vas a maquillarte Pues ir de lo mismo A mi en mi caso Me costó 400 euros A mi lo que me explican Es que Si quieres mejor resultados Es ir haciendo sesiones Cuantas más sesiones Te vayas haciendo Mejor resultado Tendrás de lo que es La piel del párpado Y mantendrás El resultado A ver Yo no me puedo gastar 400 euros Cada X tiempo Porque no O sea Yo trabajo En un centro comercial Cobro 800 y poco más Y yo no puedo estar soltando 400 y pico ¿Qué pasa? Que me he estado documentando Que lo que es la blefaroplastia Con cirugía En mi zona Creo que vale 900 y algo Y esa sí que es para siempre Yo a la larga Al final lo haré Como digo Es un complejo Y cada persona Vive O Con sus complejos Como sea Hay gente que dice Ay pues yo tengo complejo de esto Chicas Y te veo fenomenal Por mucho que te diga Tu marido Tu amiga Quien sea Estás fenomenal Si tú no lo ves No lo ves No lo vas a ver Así te digan 100 personas que sí Que 100 personas que no Entonces Yo tengo ese complejo Entonces Sé que a la larga Preferiré Gastarme 900 y pico Que sé que va a ser para siempre Te cortan lo que es la piel Te quitan la piel sobrante Y te hacen una cicatriz En lo que es Entre el párpado móvil Y el párpado fijo Y no queda Vamos No se nota con el tiempo Entonces A la pregunta ¿Recomiendo el plexer? No No A ver Si tú te lo puedes permitir Dependiendo de cada comunidad autónoma O cada pueblo O cada capital Valdrá un precio No creo que en todos los sitios valga 400 Pero si tú puedes permitírtelo Y prefieres hacer eso Cada X tiempo Y te funciona Haya tú Cada uno con su Con su dinero Hace lo que sea Lo que quiera Pero yo Para mi punto de vista No lo recomiendo Prefiero Que ahorres un poquito más Y te hagas el de cirugía Vas a estar al mismo tiempo Por lo que he estado viendo Lo que es la perfaroplastia Con cirugía Esta es una semana Durante A lo mejor un mes No puedes maquillarte Pero bueno Es una semana Y dende lo mismo Que si te haces el plexer Que se te pone la piel Y la cara Así Que yo estaba entre Hulk y Mike Tyson Porque mis hijos Hasta me miraban Y me decían Que me pasaba la cara O sea Que es lo mismo El tiempo de recuperación Es el mismo No duele ¿Vale? Me habéis preguntado Muchas también Que si duele No duele Es simplemente La incomodidad De que tienes los ojos Súper hinchados Y que no puedes abrirlos Pero dolor No hay Bueno No sé Si se me queda algo En el puntero Si queréis saber algo más Creo que Se necesitaba O era de necesidad De hacer un vídeo Para ver Si lo recomendaba Después de dos años Que me lo he hecho Ya sabéis Que la respuesta Soy humilde Y soy 100% sincera No Lo recomiendo Si las que estáis pensando En hacerlo De verdad Espero que llegue este vídeo A todas las personas Que habéis visto mi vídeo Y que me habéis preguntado Creo que os lo debía Más que nada Porque Vosotros Sos mi comunidad Y si con este vídeo Puedo ayudar A mucha gente Yo súper agradecida Bueno Pues el vídeo Finaliza aquí Si tenéis alguna pregunta O lo que sea Me lo dejáis en comentarios Yo estaré encantada De contestaros Siempre y cuando Yo lo Sepa que deciros Me despido Con un Fuerte beso Y nos vemos En el próximo vídeo Que no sea así A cara lavada Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!